Cursos de diferentes tipos que sirven a la población para mejorar sus conocimientos y calidad de vida. Esa preparación es la que brinda la Municipalidad de Pérez Celedón de forma gratuita y cada día tiene más personas inscritas. En este momento, bueno, iniciando en el mes de enero, tenemos más de 240 personas, jóvenes emprendedores, pues mucho enfocado en, bueno, igual en cursos de arte, así como en Word, Excel, Marketing Digital, Inglés, Servicio al Cliente, Redes, Programación. Esos cursos llegan a la población de forma virtual y gratuita. Estos cursos, donde la tecnología es la base, se brindan mediante convenios importantes. Esto gracias a un convenio que tenemos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que en la Biblioteca Municipal tenemos el CESI 366, que es Biblioteca Municipal de Pérez Celedón. Con la pandemia nos vimos en la obligación de innovar y la idea maravillosa que se tuvo en el MISIT fue exactamente la virtualidad, impartir cursos virtuales. Entonces, cada curso tiene una duración de 40 horas para poder ser certificado, ¿verdad? Los cursos formales, 40 horas es certificado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y cuál es el procedimiento para acceder a estos cursos? Primero, nosotros hacemos una publicación en Facebook. De una vez con la publicación va un enlace de un formulario digital donde la gente, si cumple los requisitos que son tener computadora y acceso bueno de internet puedan de una vez matricular. Luego, un requisito muy importante es que las personas estén inscritas en el CESI 366. Hay que llenar todo un formularito, información muy básica, pero que se necesita que la población lo haga bien para que se les pueda habilitar un usuario y nosotros, al momento de impartir el curso, puedan recibir luego el certificado. Nosotros en el Facebook de la MUNI tenemos ahí un tutorial de cómo, porque no se puede dejar en blanco ningún aspecto que les consultan ahí. La Municipalidad de Pérez Celedón brinda estos cursos de forma gratuita. La Municipalidad de Pérez Celedón brinda estos cursos de forma gratuita.